Y ahora con este cambio, pues vengo, mira, la gente me adora, la gente está conmigo, la gente me sigue apoyando. Yo creo que ha visto la gente tanto trabajo y esfuerzo que he hecho para lograr lo que estoy logrando. Yo creo que es momento de que el Consejo Mundial de Lucha Libre voltee a verme una vez más. Y aquí es de quitarse los egos, quitarse todo y dedicarnos a trabajar. Y sobre todo, que si místico es nuestra carta fuerte una vez más, tenemos que hacerlo. Porque el que manda automáticamente es el público. El público es el que nos hace y nos deshace a la hora que ellos quieren. Y si ya tengo la confianza del público y saben que puedo lograr muchas cosas, yo sabía comentarios que me iban a llover. No, es que ya no son los mismos los tres maqueteros que hace 10 años. No pasa nada, no me molesta, al contrario, vengo, te repito una vez más, vengo más fuerte, más experimentado, vengo con la cabeza diferente totalmente, vengo con ganas de seguir adelante y sobre todo que si tengo al público de mi lado, tenemos al público en general en la Arena México y de toda la República Mexicana, para que se haga un boom, es cosa que el Consejo Mundial de Lucha Libre lo haga. Sabes que yo pasaría aquí horas platicando contigo, neta te lo digo, horas, 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 porque tiene razón, o sea, nos gusta, nos apasiona, nos llama el mundo de la lucha libre. Déjenme comentarles que este hombre es empresario también, tiene un lugar en donde vende sus máscaras y además tienes un gimnasio. Sí, tengo un gimnasio, tengo también una escuela de lucha libre ahí mismo, soy una persona que le gusta, cuando empecé a poner el gimnasio tuve que meterme a estudiar farmacología, suplementación, alimentación, farmacología especializada en mujer, tuve que empezar a estudiar para poder hacer cosas diferentes, yo quiero que mi escuela de lucha libre, que la empezó mi padre en paz descanse, el doctor Caronte, yo nada más no los quiero preparar luchísticamente, yo los quiero preparar físicamente, les hago todo lo que he aprendido en estar en tantas empresas, en varias partes del mundo, yo no soy profesor, eso sí lo aclaro, yo no soy maestro, no soy profesor, yo lo único que hago es compartirles todo lo que he aprendido durante de 20 años que he estado luchando, todo lo que he aprendido en otras empresas, en otros países, yo lo único que hago es estar con ellos, aconsejarlos, qué sirve, qué no sirve, yo les hago que retrocedan a mis muchachos, les digo, a ver, ¿qué hiciste hace tres años? Bueno, de tres años para acá, acuérdate, ¿qué hiciste? Y quítame todo lo malo y agárrate todo lo bueno, porque lo bueno que vas a aprender a partir de este momento es para que tu carrera crezca. Entonces me gusta ahorita prepararlos físicamente, mentalmente, espiritualmente y sobre todo que sean unos luchadores hechos de gimnasio. ¿Cuánto cuesta una de tus máscaras? Barea, hay máscaras que hago de tela japonesa, que es la de japonés, les meto pura piel, les meto piel con piedras, entonces barea. O sea, por eso me animé a poner una tienda de productos oficiales mío, porque tú sabes que en redes sociales todo te venden, que sí la luchó, que sí la firmó, cuando tú la ves no es la firma mía, no es ni mi mascarero. Entonces es lo que le recomendamos a la gente, que a mi gente que si en verdad quieres un producto oficial, lo hagas con el propio luchador, porque ellos son los que te van a dar siempre la máscara luchada, los que te van a dar una firma. Yo por decirlo, me compras una máscara, te la autografeo y te hago un video personalizado para que veas que es la auténtica máscara que yo luché y que tú te estás llevando. Correcto. Oye, místico, pues de verdad, muchas gracias. Yo hasta me siento raro cuando me dicen místico. Sí, yo te iba a decir carístico, te iba a decir, pero no. Te vi tu cara, te vi tu cara por eso. Muchas gracias. Oye, que no sea la última que tengamos, ¿no? Vamos a echar una platicada para que nos volvamos a ver. Hay un montón de cosas más que podamos ahí charlar y que estés aquí en Magazine Network, ¿te parece? Claro que sí, para mí es un gran honor. Y recuerden que la tienda oficial está aquí en Doctor La Vista 205, un costado de la Arena México. Ahí puedes encontrar todo mi producto oficial, mi gente. Así es de que síganos en nuestras redes sociales oficiales. Las mías son oficiales. Por favor, dale, dale, por favor. Las mías son oficiales, están verificadas. Todas las tengo como carístico, es carístico MX, la fanpage. En Instagram es carístico oficial y Twitter es carístico MX. Buenísimo. Todo está oficial, ahí puedes encontrar todo el producto que quieras ahora como místico y carístico. Exactamente. Y es que luego me pasa, de verdad. Sí. Me dicen, me firmas esto y ching, ya me acabo de decir, no se preocupe, démelo como místico para tener los dos. Exactamente. Correcto, correcto, pero está padre, está padre. Eso adoro del producto. Qué bueno, qué bueno. Sabes que me da gusto, que hayas recuperado tu personaje. Porque creo que desde que supimos que ya no eras tú, entonces dijimos, pues, ¿qué pasó? Y ahora que lo retomas, dices, órale, qué chido. ¿Viste la presentación? Qué bueno. No la vi, no la vi, no la vi, perdóname. La presentación fue algo maravilloso, que se me salieron las lágrimas, de verdad. A mí me dijeron el personaje un miércoles, me dijeron el miércoles, y yo estaba aquí, me presentan en el CMLL Informa, y de repente me dicen, en el viernes lucha, así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hubo? ¿Cómo? Si no tengo mallas del místico, no tengo máscaras del místico. Saqué un en CMLL Informa porque yo tengo máscaras viejitas de colección mías, lo que hice fue ponerme una, me quedaba hasta medio grande zona, pero fue algo maravilloso. De verdad, te recomiendo ver la presentación, fue una nostalgia que la gente me decía, yo me acuerdo hace 15 años, me cargabas, y yo entre mis días, no me hagan sentirme más viejito, pero fue algo maravilloso, vela, de verdad, mi gente se la recomiendo, fue una emoción tan grande ver tanta gente, las lágrimas a mí se me salieron de salir por la pasarela, incarme ante el público, las cámaras, para que la gente vea lo que yo amo, que es la lucha libre, y sobre todo, agarra una vez más y que me hayan regresado el nombre de místico, porque místico, solo ayuno. Sabes que nunca te fuiste de místico, tú siempre fuiste místico para la gente. Y sabes que es que mi corazón es de plata y oro, ya lo he dicho siempre. De acuerdo, muchas gracias. No, de que al contrario vas a decir. Bueno, pues aquí está místico, nos vamos a encontrar en la próxima, ya saben, darle like aquí a este canal, suscríbanse a Magazine Network, y miren, vamos por cierto, a tener una buena dinámica después, porque vamos a tener una máscara firmada de místico, y bueno, ya sabrán ustedes cómo ganarla. Cuídense mucho, besos y abrazos para todos. Vamos a ver en tu canal. Sí, en mi canal, exactamente. De mi parte les regalo yo una playera. Ah, muchas gracias, gracias, gracias. Cuídense mucho, besos y abrazos para todos, gracias místico otra vez. No, al contrario, gracias, gracias. Gracias, saludos.